¿Qué onda Azules hoy en las noticias de la máquina? Cruz Azul vuelve al camino de la victoria, la máquina celeste se enfrentó a los Pumas de Rafael Puente, en el Estadio Azteca, por parte de la jornada 11, y los dirigidos por Ricardo el Tuca Ferretti, se llevaron los 3 puntos, con un golazo de Jesús Escoboza, con esta victoria Cruz Azul, se coloca en la posición 8 con 13 puntos, y antes de que arrancara el encuentro, Juan Escobar y Nacho Rivero, recibieron un reconocimiento por llegar a los 100 partidos con Cruz Azul. Felicidades a los dos grandes jugadores celestes. Nacho Rivero, al finalizar el encuentro, habló sobre su contrato con Cruz Azul, El jugador Charrua aclaró que su contrato finaliza en el 2024, él se quiere quedar en la máquina, y también dijo que hay disposición por parte de la directiva para su renovación. Cruz Azul, como tú decís, el 2024, recién hablábamos fuera de cámara, me quiero quedar en la realidad, estoy muy feliz, cada vez que me pongo la playera es algo increíble, lo disfruto el día a día, y nada, el tiempo lo dirá, pero hay buena predisposición. Cruz Azul te quiere renovar, tú estás con toda la disposición para renovar también. Así es, así es, así es, hay que sentarse a hablar, pero hay buena predisposición de ambas partes. Quien también habló sobre su contrato con la máquina, fue el Cata Domínguez, quien dijo que seguirá trabajando para que la directiva analice su continuidad en Cruz Azul, escuchemos lo que dijo el jugador celeste. Yo creo que le damos vuelta a la página trabajando, es lo único que se puede mejorar, creo que levantar la cara después de la derrota, el partido pasado hicimos un buen primer tiempo, creo que el segundo, no tan bueno, pero fue errores muy puntuales que fue en táctica fija, porque de ahí, públicamente, tuvimos mala pelota. Mi contrato se me vence ahorita en junio, pues yo sigo trabajando, sigo como siempre toda mi carrera, y creo que gracias a Dios lo que me ha dado, esa recompensa de poder esta vez estar aquí. Le dejo, bueno, esa es la decisión, la voy a tomar la parte de la directiva, el presidente, la voy a meter, o sea, medio cuerpo técnico, ¿no?, en conjunto, y yo seguiré trabajando, mi mentalidad ahorita, seguir trabajando hasta el final del torneo, y primeramente Dios, pues, este, ahí voy a decidirán, de qué situación tomen conmigo, y, pues no me quiero adelantar, no, si no toman la nueva edición, pues yo, la verdad, estoy abierto para otras cosas, la verdad, yo voy a seguir trabajando, y eso es lo que me ha dado durante tantos años. Y también habló sobre los abucheos, que ha recibido por parte de la afición cementera por su baja de juego, escuchemos lo que dijo el Cata Domínguez. Creo que lo importante es enfocarte en tu trabajo, creo que el apoyo familiar es fundamental en tu vida, sea adentro y fuera de la cancha, trato de no meterme mucho a las redes, soy una persona que, sí, entro, pero no me meto tanto a ver, y pues por parte de aquí, en el estadio que me han escuchado, que me han dedicado, pues yo trato de concentrarme en lo mío, no trato de darle, pues esa importancia tanta a la gente. Yo sé que cada uno está expuesto a estas críticas, porque para eso estamos, ¿no? Y uno la acepta de buena manera, y como lo dije en entrevistas anteriores, creo que está bien que busquen, pero más allá ya no se pueden meter como una persona, porque pues somos seres humanos, somos, tenemos sentimientos y creo que pues ahí podemos cambiar un poco, ¿no? Pero en lo demás creo que la gente tiene su derecho a decir, a reclamar, pero yo me enfoco en mi trabajo, que es lo que me da. Bueno Azules esto sería todo por el momento, no olviden seguirnos en Instagram para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante.